¿Qué tal? Estamos en la última semana de la maratón. En especial quería saludar en este video que estoy poniendo esta intro a Joiciel Serrano, este video que sale de Amazon, que aparece en esta última semana, porque él nos pidió este video sobre cómo iniciar en Amazon y sobre todo para que hablara sobre Amazon y también otra plataforma similar que es Clickbank, si no me equivoco. Pero después ya lo haremos a la brevedad. Esta semana nos toca este video que vas a ver ahora sobre Amazon, las bases iniciales sobre el tema de Amazon y también el video de las 10 páginas para ganar dinero desde México, parte 2. Así que lo teníamos pendiente y esto te lo vamos a publicar esta semana. Toda esta semana culmina la maratón y ya la próxima semana sobre el fin de semana comenzamos de nuevo a publicar videos normalmente. Hoy Joiciel Serrano, Joiciel Serrano, este video va para vos mi hermano. Un abrazo gigante y te envío un abrazo a la distancia. Cuídate y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Estamos en otro video de AtrapaTusDólares y hoy día vamos a saludar a este señor, Joiciel Serrano, Joiciel Serrano, que yo hice un video sobre 10 páginas para ganar dinero desde Venezuela y él muy amablemente me ha dejado este saludo y me dice saludos bro. Esto sería bueno un video de Amazon y clic, no sé qué es clic, pero él me sabrá después definir en respuesta a eso. Yo acá le respondí en su momento, le respondí perfecto, Joiciel, tu pedido será cumplido, anotado para otra próxima. Te voy a saludar en ese video que me pides, abrazo. Así que saludos, Joiciel Serrano, y este video va para vos, mi hermano. Hoy vamos a hablar sobre Amazon, ¿sí? Esta plataforma que ya todos conocemos es dedicado a mi amigo Joiciel Serrano. Va a ser como una aproximación a Amazon porque después van a aparecer más videos sobre Amazon, pero este es un video introductorio dedicado a Joiciel. Amazon, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, es una tienda, ¿sí? Es una tienda online que es muy importante en todo el mundo, donde vas a poder comprar con inmensidad de productos, inmensidad de productos y sobre todo hay precios realmente muy llamativos dentro de Amazon. Es la tienda online más importante del mundo, te va a permitir comprar vía internet prácticamente cualquier cosa que pase por tu mente. La página web es el portal de acceso a un catálogo inmenso y con muchas posibilidades. Por ejemplo, si tenés alguna compra de urgencia, tiene un sistema de envíos que es generalmente brillante, tiene mucha rapidez y envían a muchos lugares del mundo, ¿sí? Es una forma cómoda y segura de realizar compras y además de adentrarse en una plataforma con cada vez más productos. Vamos a hablar un poco de los datos de esta empresa. El administrador es Jeffrey Preston Bezos, un empresario estadounidense, fundador y director ejecutivo de Amazon. En el año 2015 fue el quinto hombre más rico del mundo y en el 2017 alcanzó el primer puesto de la lista de Farbets, que es una revista. A mediados de 2018 se mantuvo con el puesto de la persona más rica del mundo, siendo la primera persona en superar los 100 mil millones de dólares. Actualmente su fortuna se aproxima a la cifra de 150 mil millones, siendo así el empresario millonario que más ha incrementado su fortuna. Las oficinas de Amazon se encuentran en las centrales en Seattle, Estados Unidos, y Jeff creó la compañía Cadabra el 5 de julio de 1994. Posteriormente le va a cambiar el nombre a Amazon, un año más tarde después de que un abogado confundiera Cadabra con Cadáver. Miren qué raro, ¿no? Le cambió el nombre a Amazon. En septiembre de 1994, Bezos compró la URL Relentless y brevemente la tienda de líneas tuvo el nombre de Relentless. Pero sus amigos le dijeron que su nombre sonaba un poco siniestro, así que cambió su nombre a Amazon.com en el año 95. Venía como medio mal, Don Jeff. Bezos seleccionó el nombre de Amazon mirando el diccionario, optó por ese nombre ya que el Amazonas era un lugar exótico y diferente. Tal como él planeaba su tienda, el río Amazonas era el río más grande del mundo. Y bueno, su tienda se convirtió en lo más grande del mundo. Desde 19 de junio del 2010, el logotipo de Amazon ha presentado una flecha curvada en forma de sonrisa que conduce de la A a la Z. Lo que representa en la empresa posee todos los productos desde la A a la Z. O sea que es algo muy impresionante. Si vamos a hablar en líneas generales, ¿qué características tiene Amazon? Bueno, está valorada dentro del portal de Ruta a la Crisis en 5 estrellas. El idioma que tiene es español, pero va a cambiar de acuerdo al país que te encontrás. Los países aceptados, todos los países del mundo. Es un tipo de tienda que es e-commerce o comercio electrónico, pero tiene muchos productos físicos. Como también digitales. Tiene referidos porque tiene el sistema de afiliados. Podemos ganar entre el 3 y el 10% de comisiones por ventas generadas. Y los medios de pago para realizar compras son Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro Internacional, códigos de recarga, cheques de regalo. Tiene una app disponible que es disponible para Android y iOS. Amazon Prime también tiene una sección de Amazon que te permite ser socio de Amazon y es la mejor manera de tener envíos gratuitos. Puedes obtener Amazon Prime de forma gratuita los primeros 30 días. Acá tenemos un pequeño tutorial sobre el funcionamiento que nos ha escrito Sergio. Te permite comprar diferentes productos vía internet. Entre estos productos puedes encontrar belleza, ropa, joyas, comida gourmet, artículos deportivos, artículos para mascota, libros, CDs, DVDs, computadoras, muebles, juguetes, artículos de jardinería, ropa de cama y casi cualquier otra cosa que quieras comprar. Pero, ¿qué es lo que hace diferente Amazon de otras tiendas? Lo que hace diferente a Amazon es que está en los detalles que posee. Además de su gran variedad de productos, Amazon hace todo lo posible para personalizar la experiencia del comprador. Cuando te encuentras en su página de inicio, no solo vas a encontrar ofertas especiales y productos destacados, sino que si has estado en Amazon.com también encontrarás algunas recomendaciones solo para ti. Si dejas que el sitio web ponga una cookie en tu disco duro, te encontrarás todo tipo de características útiles que hacen que tu experiencia de compra sea muy agradable. Después vamos a hablar de esto con respecto al tema de las cookies. ¿Cómo crear una cuenta en el caso que quieras simplemente comprar? Si nunca has realizado una compra por internet y quieres comenzar con la plataforma más confiable y segura como es Amazon, quédate tranquilo que aquí te vamos a explicar. Para crear una cuenta, lo primero que debes hacer antes de realizar una compra es crearte la cuenta. Por eso lo puedes hacer dando clic en el botón de este enlace donde vemos acá en la parte principal donde dice empieza aquí. Dentro de esta página, traes la parte superior derecha y colocarla en el mouse donde dice cuentas y listas y te van a aparecer la siguiente imagen. Debes dar clic en empezar aquí para crear tu cuenta. De esa manera estarías empezando la cuenta dentro de Amazon. Te va a aparecer este rectángulo en donde te va a pedir una serie de datos que son el nombre, el correo electrónico, la contraseña. Vas a confirmar una contraseña y ahí ya vas a crear tu cuenta dentro de Amazon. Eso es fundamental para hacer tu cuenta como cliente. Vas a rellenar los datos. Una vez creada la cuenta tendrás que rellenar datos y para eso iremos a cuentas y listas en mi cuenta. Luego buscaremos la opción que dice direcciones y añadiremos nuestras direcciones de envío que es donde recibiremos nuestros productos que compremos en la plataforma. La dirección de envío también puede ser una dirección donde quieres enviar tu paquete, como por ejemplo a un pariente, a un vecino, a una abuela, etc. Esto sirve para que después si querés comprar algo dentro de la plataforma puedas hacerlo. Para comprar en Amazon ahora ya puedes realizar compras una vez que llenaste lo de arriba. Mediante Amazon tenemos un buscador donde podemos escribir lo que deseamos. En la parte superior, arriba, por ejemplo, supongamos que vos quieras una notebook. Bueno, te van a salir todas estas notebooks que se ven aquí abajo. Y para seguir con el ejemplo, por ejemplo, pedís una notebook y te van a aparecer todas las notebooks disponibles dentro del sistema de Amazon. Para seguir con el ejemplo, hemos seleccionado, por ejemplo, la Primut Lagbook Tour 110, que es una en particular que se ha elegido un producto. Te va a salir la descripción, cuántas estrellas hay, algún comentario, los comentarios de las personas. Si hay productos que te llaman la atención pero no te interesan comprarlos en ese momento, puedes agregarlo a la lista de deseos. Como es el caso de, por ejemplo, Mercado Libre, que también te lo deja poner en una lista de preferidos o lista de deseos, como ellos tienen en este caso. Y en esta lista los puedes crear desde un menú que dice Cuenta, Listas y crear una lista de deseos. Añadir productos al carrito, como suele salir, por ejemplo, también en Mercado Libre. Si ya tienes claro el producto que quieres comprar, solo debes añadirlo a la cesta, comprarlo ya directamente o fijarte si lo quieres dejar ahí para otra ocasión. Después, antes de realizar el pago, tendremos que confirmar nuestra dirección de entrega, que era lo que te mostré allá arriba. Como este paso, ya lo hemos configurado con anterioridad. Lo dejamos tal cual y si quieres añadir otra dirección, ya sea para recibir el producto en otro lugar, lo puedes hacer en Agregar Otra Dirección. Te da todas las opciones. Bueno, esto es lo importante si querés hacerlo como si fueras un comprador. Posteriormente te van a aparecer opciones de envío, que pueden ser de envío gratuito. Recuerda que será gratuito si tienes Amazon Premium. Muchas veces también te dan la opción de pagar una cierta cantidad para que el envío sea más rápido, que es el envío express. Y finalmente te van a aparecer las opciones de pago, si no lo añadiste antes, lo puedes hacer ahora, sin problemas. Que son las formas de pago, como lo hace Mercado Libre, que puedes pagar con tarjetas, ¿sí? Y te da esa posibilidad. Bueno, nos vamos a centrar un poco en lo que es si vos querés trabajar con ellos. Hay otras formas para trabajar y ganar dinero. Pero acá vamos a centrarnos en lo que es el programa de afiliados. Que esta es una opción para ganar dinero con Amazon, ¿sí? Es un programa de marketing de afiliación que tiene esta empresa como tienen la mayoría de las empresas. Que generalmente son Marketplace o no necesariamente grandes tiendas como Alibaba, como por ejemplo Ebay, como Mercado Libre. Todas tienen una cierta, o por ejemplo, grandes marcas como por ejemplo el caso de Adidas o, no sé, por darte un ejemplo, Nike. Ejemplos que doy. Te permiten, o sea, lo que tiene es un programa de marketing de afiliación que te va a permitir a las páginas web crear enlaces y ganar comisiones por cualquier venta generada a través de estos enlaces. Te va a permitir generar enlaces que vos los podés publicar en tus publicaciones, en tus presentaciones. Proporcionarás a tus usuarios la seguridad de realizar, valga la redundancia, lo que dije recién. Proporcionarás a tus usuarios la seguridad de realizar sus compras en una especie de web de confianza. Y cuando lo hagas ganarás entre un 3 y 10% de comisiones por venta generadas. En resumen, es un sistema online mediante el cual tú consigues clientes para Amazon y el programa te paga en comisiones por las compras de esos clientes. Acá vos tenés, generalmente la mayoría de estos productos van a aparecer con un enlace que va a venir directamente asociado a vos. Como puedes ver en la imagen superior donde dice obtener el enlace, acá que está en este lugar, obtener el enlace, si das clic en la flecha que sigue, que apunta hacia abajo, podrás obtener el código HTML que te va a aparecer por aquí arribita y podrás insertar en tu blog o web para que aparezcan en banner publicitarios con el enlace de afiliado a este producto. ¿Qué es lo que se recomienda generalmente? Tener, por ejemplo, un blog, una web para poner el código embebido, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que también lo podés poner en un canal de YouTube, por ejemplo, un canal de revisión de distintos gadgets o de distintos productos que tiene Amazon y los podés ir comercializando, tener tu canal, sacando esos videos que a veces suele traer el mismo Amazon y así de esa manera los publicas en ese canal y de esa manera abajo ponés los enlaces, anunciando en esos videos que vos estás promocionando esos enlaces abajo. Ya después, con el transcurso de otras ocasiones, porque vamos a seguir con videos de Amazon, vamos a hablar cómo hacer esto, incluso les voy a comentar cómo he estado haciendo yo con mi proyecto de Divinas Ofertas y mi proyecto de Amonaz, en donde voy a estar poniendo los enlaces y se los voy a estar comentando. Pero eso va a ser en videos futuros posteriores, porque en este momento estamos iniciando con esta plataforma y les estamos comentando en base al pedido de Josiel que quiso que hiciéramos un video de aproximación de lo que era Amazon y un poco cómo ganar dinero. Amazon es una compañía que ha sabido hacer las cosas de buena manera, a pesar de que no es una empresa que facture grandes cantidades de dinero como lo puede hacer Google, parece haber cautivado a Wall Street, a los periodistas y bloggers tecnológicos a partes iguales, lo que es más importante aún ha conseguido, que prácticamente todo el mundo piense en Amazon como sinónimo de comprar online. Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar un poco para que ustedes lo vieran, vamos a ingresar a la página para que lo vean un poquito mejor, a ver si lo podemos ingresar, quiero llegar acá, a ver, vamos a ingresar, van a verla para que la vean un poco a la página y les voy a mostrar en qué lugar se encuentra. Bueno, acá estamos en la página propiamente dicha, acá buscamos, podemos buscar por departamentos, nos van a salir todos los departamentos en los cuales, como se llama, Amazon vende distintos tipos de productos, todo lo que tiene que ver con productos, belleza, bebé, productos para Android, a ver, alimentación, bebidas, deportes, aire libre, electrónica, equipaje, bueno, una serie de muchas cosas, vamos a encontrar aquí por departamentos o podemos filtrar en esta barra para encontrar el producto que nosotros deseamos y querramos. Obviamente que te va a salir ese aviso de las cookies, pero les quería contar algo con respecto al tema de las cookies, que generalmente cuando ya sos afiliado de Amazon y vos empezás a ocupar tus enlaces, ya sea en videos que publiques a través de un canal de YouTube, te va a hacer un seguimiento, o sea que la persona que entre con tu enlace te va a hacer un seguimiento, le va a hacer un seguimiento a esta persona durante 24 horas, o sea que la persona capaz que no compró un producto, pero posteriormente capaz que entró al día siguiente y si está dentro de esas 24 horas y elige otro producto, va a quedar pegado con tu código que es el código de afiliado de Amazon, ¿sí? Así que bueno, esta es la página básicamente central, yo a mí me figura enviar a Argentina porque obviamente vivo aquí, aparecen todos los productos que tienen dentro de sus categorías y al final, final, final de todo vamos a encontrar, a ver, acá vamos a encontrar la parte para hacerse afiliado, a ver, vamos a mirar dónde se encuentra, a ver, a ver, a ver, a ver, gana dinero con nosotros, vender desde Amazon, vender desde Amazon, bucines, a ver, promociona tus productos, publica tu libro, bueno, mira todo lo que puedes hacer, ¿sí? Acá está, este es el programa de afiliados, acá mira todas las opciones que tenés, porque no solamente tenés la opción del programa de afiliados, sino también hay otros tipos de derivaciones o de divisiones dentro de la misma empresa que incluso hasta puedes publicar tu propio libro, que eso ya es tema para videos aparte, si vos sos escritor o sabes hacer, qué sé yo, ebook y cómo se llama y los podés subir de una forma bastante intuitiva, Amazon te va a permitir, te va a permitir subir tus libros, novelas o simplemente ebook para poder revenderlos también dentro de la plataforma, ¿sí? También tiene otras opciones como Amazon Flex, que no son tema para este video, pero principalmente lo que la mayoría lo busca es por el programa de afiliados, que acá lo tenemos, ¿sí? Pinchas ahí y te lleva directamente al programa de afiliados, ¿sí? Acá si tenés una cuenta directamente inicia sesión o te vas aquí y te comienza el proceso de registración, ¿sí? Te damos la bienvenida, dice, a uno de los programas de marketing de afiliación o de afiliados más grande del mundo, el programa de Amazon Afiliados ayuda a creadores de contenido editoriales y blogueros a monetizar su tráfico, ¿sí? Y esto como es, primero te tenés que registrar, vas a recomendar productos, vas a poder ganar por intermedio, si sos de Latinoamérica, por intermedio de una tarjeta de Payoneer, te vas a poder asociar una tarjeta de Payoneer porque trabaja muy bien con los productos de Amazon e incluso esa tarjeta de Payoneer después vas a poder hacer el traspaso de tu dinero a una cuenta, ¿sí? Y posteriormente ganas el dinero, ganas hasta un 12% en ingresos por comisiones de afiliados, lo podés hacer por intermedio de un blog porque tiene sus banner, cada producto va a tener sus banner, va a tener ese código de afiliados que vos incluso lo vas a poder achicar en un enlace acortador, como Bitly puede ser tranquilamente, y vas a poder empezar a ganar dinero subiéndolo a una página, por ejemplo, a una página de captura, una página que vos pongas, por ejemplo, en tu cuenta de TikTok, ¿por qué no? Podés poner tu enlace de afiliados, podés poner enlaces a productos directamente, y cada persona que entre, lo que pueda comprar, te va a quedar una comisión para vos, y eso es lo interesante, que duran 24 horas, el seguimiento que le hace Amazon, todos los productos, desde que tenemos acceso a la audiencia, el programa de afiliados nos ha ayudado a incrementar nuestros ingresos, ¿sí? Son distintos testimonios que van dejando las personas, acá hay una serie de preguntas que las vas a poder leer, cómo funciona el programa, cómo puedo participar en el programa, cómo me suscribo al programa, cómo puedo ganar dinero a través de ellos, te dice que vas a percibir ingresos por compras adcriptas a través de los programas, con el tráfico que redirijas a Amazon, esto lo puedes, como te dije, hacer desde un blog, desde un canal de YouTube, desde Quora, sabiéndolo hacer con buen SEO, o sea, con técnicas de SEO, no directamente poniendo el enlace porque te van a bañar, y de esa manera es como vas a poder ir ganando dinero, incluso también subiendo videos a otras plataformas descentralizadas, ¿sí? Como por ejemplo Bichute y otras más que andan dando vuelta, que te permite subir enlaces de afiliado, el caso de Libri, por ejemplo, que te permite subir enlaces de afiliado porque no te hace problemas como tal vez Dailymotion u otras plataformas que existan por ahí, pero en este caso, esas que te he nombrado, sí, no vas a tener problemas, simplemente esto era para mostrarle a Josiel que sí se puede ganar dinero por intermedio de este programa, y por supuesto lo vas a hacer registrándote, tocando este botón que dice aquí registrarse, y acá comienza el proceso, te va a pedir un montón de datos después que pongas la dirección, email o número de teléfono, yo te diría que te pusieras un email, que es lo más seguro, un email que sea de Gmail en lo posible, acá la contraseña, le das a iniciar sesión, recuérdame los detalles, incluso tocas ese botoncito, y después creas tu cuenta y ahí te va a empezar el proceso de registración dentro del programa de afiliados de Amazon, que es una de las divisiones de Amazon, dentro de las tantas divisiones de Amazon, porque recordemos tenemos Amazon Flex, Amazon KDP, que es de los libros, y un montón de cosas más también, incluso hasta de Merch of the Amazon, que es para crear remeras, o sea sería Print of Demand, Amazon Prime, hay varias cositas que tiene Amazon, pero lo más importante y lo que más se centra en los marqueteros es la parte del sistema de afiliados que tiene, así que deseo que este video te haya servido, y si es así por favor dejame un like, un me gusta abajo, dale al botón de la campanita, y suscríbete al canal, y seguinos todas las semanas que estamos haciendo videos de calidad, y espero que le haya servido a Josiel, que era la intención, que le haya servido para empezar con estos videos de Amazon, para empezar a contarles cómo funciona, cómo pueden usarlo para poder sacar réditos y ganar dinero, así que les agradezco haberme escuchado, y hasta aquí el video de Atrapa Tus Dólares, será hasta la próxima, les mando un abrazo gigante.